El Chintepash El Chintepash El Chintepash El Chintepash El Chintepash ¿Sabes qué Caloduri yo extraño, Bapuma? ¿Qué Caloduri, papi? El Chintepash El que extraño es y le metí muy duro y los conocí a ustedes ahí Es la Caloduri La Pants, la Pants, ahí lo dimos duro Ahí es donde los conocí, pues, donde conocí a Frado que me enfrentaba yo con él en las comidas Y cuando vio que yo era bueno me dijo, te voy a invitar al grupo de mi clan Frado, Frado Él fue el que me metió a Al juego Al clan Él fue el que me hizo conocierte a ti Cuando Wargen me decía que yo estaba hackeada Me comenzó Me comenzó a insultar Yo lo malo Wargen La boca muy larga Vamos a tirar la privada Y después nos hicimos amigos Yo le hago recordar Salí del juego A lanzarlo Y yo le hago recordar al Wargen Te acuerdas cuando nos conocimos en una partida que estábamos en contra Le digo No, yo nunca te insultaron Siempre ha sido mi amiguita No, te acuerdas Le dije Oye, tú te acuerdas Cuando nos vio Conocí a Wargen Yo le decía Cabeza de guerra ¿Para qué fue eso? Yo me acuerdo ¿Qué mapa fue? Estábamos jugando en prisión En prisión Estábamos jugando Y tú Y tú comenzaste a decirle Cabeza de guerra Y Wargen comenzó a enojárselo Oye 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 Tú no me conoces todavía Para relajar conmigo No me digas así Anda con el otro Ay Yo no te conozco Tú no sabes que Wargen no es Cabeza de guerra Que es el otro ¿Y para qué fue eso? No Tú sabes lo sé Se le pudo Recuerdas de que Yo os digo Pegando en el vision Bueno bravo ¿É que se puso aquella vez? Braao Oye Se puso braoo Hell Ah bueno yo me lo cosé Quiero usar SSN Pero con Mahuma en contra Dale Pó Bolsonaro Qué es cosa es No Estamos Search and Destroy ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una escopeta, eso We lost that round, but we can still win this. We lost that round, but we can still win this. We lost that round, but we can still win this. We f*****g. Al pecho lo tiene así, we mal. Como dice WarGelo, tiene 80% al pecho. Destroy the objective. Al pecho lo tiene, lo le hace. Al pecho lo tiene. I lo le hace, no. No! ¡Los! ¡Nos! ¡Los! ¡Reload! no como esta vi una por ahi cuidado por ahi abajo ya te mataron ya? no no estoy aqui ahi 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 contigo ahi contigo ya lo mate madre a donde diablo por ahi se iba por ahi se iba esta muy lento que horriendo esta no tan pesas